Profesor, por acá, su derecha. Primero que todo, buenas tardes. Discúlpeme que lo saque un poquito del partido, pero es quizás la única oportunidad en que voy a poder preguntarle. Esto le quería consultar por Luciano Arreada, futbolista que llegó este año, atlético paranaense, que el último partido que jugó fue el 12 de marzo y la última convocatoria fue el 26 de marzo. Es decir, hace 11 partidos que no es relacionado. Quería consultarle por él, ¿cómo está? ¿Le falta algo en lo técnico, en lo físico? Cuéntenme un poco de la situación del delantero chileno. Buenas tardes. A cuestión del Luciano, inclusive esta semana yo conversei bastante con él. O Luciano es un joven muy bueno dentro y fuera de campo. Es un joven que viene de un país de una cultura diferente, él tiene 20 años. Es un jugador que está, treino após treino, él está evoluiendo bastante. Y es un jugador donde, en la posición de él, nosotros tenemos dos jugadores espectaculares, que es el Pablo y que es el Vitor Roque. Entonces, en esta conversa que yo tuve, yo ressaltei lo que yo ya había conversado con él cuando él llegó aquí. Continúa treinando, no baixa guarda, a gente está te olhando, tú vas evoluir en tu manera de jugar dentro de los principios que el Atlético hoy exige. Pero es un jugador joven con un potencial enorme. Tengo certeza que, en el futuro, puede ser próximo, él va a ayudar bastante, como ya ayudó, inclusive en el Campeonato Paranense, en los juegos que él entró. Tengo tanto técnico.